Perfecto, ya estamos grabando, pues muy buenas tardes o muy buenos días, dependiendo de dónde nos escuchen, a las personas que están participando en este webinar, que tiene por nombre Hemovigilancia como un sistema dinámico, evolución y adaptación de hemovigilancia. Tenemos el gusto de presentar a la doctora Jenny Newman, quien se desempeña actualmente como consultora de la OPS OMS en Brasil, en la Unidad Técnica de Medicamentos y Tecnologías Sanitarias, y hace ya dos semanas nos estuvo compartiendo el primer avance sobre el tema de Hemovigilancia, así que doctora Jenny, muchas gracias y le cedo la palabra. Hola, bueno, buenos días, buenas tardes a todos, es un gusto estar acá de vuelta para darmos continuidad al tema de Hemovigilancia, y les digo que la charla de hoy es un desafío porque es un tema amplio, que tengo que resumir en menos de 30 minutos o un poco más. Así que yo decidí por trazer el tema de una forma más, de un concepto más macro y no de un concepto micro. Así que vamos a hablar, podríamos hacer la presentación buscando todos los ejemplos que tenemos de la evolución de Hemovigilancia y su adaptación a partir del conocimiento científico de cada reacción, de cada evento, pero no tenemos tiempo de ver todo este universo. Así que mi presentación es, supongo que las personas necesitan de un mirar para la implantación de sistemas nacionales de Hemovigilancia, trago la reflexión más macro, con un ejemplo en la historia de Hemovigilancia para que se comparen con la propia realidad de cada país. Así que, no pasa, tengo problemas para pasar la diapositiva. A ver, ah, creo que es que yo tengo esa. Bueno, usted me va indicando y yo avanzo. Ok. Entonces, empezamos a hablar de la evolución de la Hemovigilancia. Tracemos a la información que la Hemovigilancia como una ciencia, si se puede decir así, se estableció en los años 90 en respuesta a las preocupaciones acerca de las infecciones víricas transmitidas por transfusiones, y más específicamente lo VIH, y este evento proporcionó cambios muy importantes en la seguridad de transfusión. Entonces, en los años 90, tuvimos como el conocimiento de que el VIH podría ser transmitido por la transfusión. Muchos casos de personas infectadas lograron la reflexión sobre la necesidad urgente de se organizar un sistema para el monitoreo de estas infecciones, además de las infecciones, además del VIH, las hepatitis B, y adelante la hepatitis C. Desde entonces, los programas de sistemas de hemovigilancia han llamado la atención sobre la importancia de muchos eventos prevenibles, no reconocidos previamente o reconocidos de forma local, sin estar sistematizados por un sistema definido, descrito, incluyendo, por ejemplo, la transfusión incorrecta de hemocomponentes, que se puede tener reacciones inmunológicas agudas, lesión pulmonar aguda relacionada con la transfusión, trali, más reciente, la contaminación bacteriana de plaquetas. Así que muchos eventos, cuando se empezó a organizar la hemovigilancia, se tornaron visibles, se dio visibilidad a esos eventos. Aunque a nivel de clínica, de hemoterapia, a nivel de la asistencia al receptor, los profesionales observaban estos eventos, a lo mejor los registraban o no en los frontuarios, pero no había una sistematización con la utilización de la descripción de estos eventos, para la toma de decisiones, de cambios de diversas naturalezas, como el cambio, incluso de las políticas de hemoterapia en el país. Adelante. Entonces, hasta la llegada de la hemovigilancia, el registro de los efectos adversos que daba a la iniciativa de los profesionales ligados al proceso transfusional. Era una iniciativa que, a lo mejor, podría proporcionar cambios en procesos o no. O se quedaban los registros simplemente formales o proformes y no se hacía nada para la prevención de estos efectos en la población que necesitaba de sangre. Así que, estos registros no garantizaban la notificación sistemática de los mismos. La información registrada a menudo carecía de la homogeneidad. Disculpa. Ginny, ¿me da un segundo? Sí, sí. Sí, parece que tenemos problemas con el audio. A ver, ahí me escuchan bien los demás participantes. Veo que José nos escribe que él tiene problemas con el audio y también Beatriz desde Argentina. Muy bien, Glenda nos comenta que ella escucha bien. Bueno, seguimos adelante. Por favor, si alguien tiene problemas, nos puede escribir por favor en el chat. Muchas gracias. Adelante, Ginny. Ok, gracias. Así que, les decía que este registro que era, se quedaba en la iniciativa de los profesionales de forma local, a nivel hospitalario, a nivel de los servicios de hemoterapia, no garantizaba la notificación sistemática. La información a menudo carecía de homogeneidad, así que un profesional podría considerar una reacción, él le denominaba de una manera y en otro hospital podría considerar una reacción con los síntomas, los finales y clasificarlo de una u otra forma. Uno profesional podría considerar un evento como inmediato cuando ocurrió 48 horas después de la transfusión, otro consideraba como inmediato los 30 minutos después de la transfusión, donde no había una homogeneidad para que se valorizase objetivamente estos efectos adversos. Y los resultados finales difícilmente podrían interpretarse como el reflexo real de la complicación. Es decir, este efecto observado está definitivamente relacionado con la transfusión o lo que se observa son sinais y síntomas que pueden estar vinculados a la patología de base del paciente. Así que no había una sistematización para que los dados pudiesen ser comparados dentro de un mismo hospital o servicio de salud, en la región, en la ciudad, en la municipalidad, en el estado y mucho menos en el país. Próximo. Así que los marcos históricos y que traducen la evolución de la hemovigilancia son en Francia, donde se creó o se definió el termo, se creó el termo hemovigilancia para describir la vigilancia del uso de sangre, como hemovigilancia, como hemovigilancia de sangre, a semejanza del termo farmacovigilancia, que es la vigilancia de los medicamentos, o materia de vigilancia, técnico de vigilancia, la vigilancia de los productos para la salud, como los equipos. Entonces, en el año 1991 se creó en Francia por todo el escándalo de sangre en el país y que el ministro de salud fue jubilado. Entonces, se creó un comité nacional de transfusión para dar respuesta a las preocupaciones acerca de las infecciones víricas transmitidas por transfusión. Este fue el primer, el mote inicial para se trabajar con hemovigilancia y la preocupación de la transmisión de doencias por sangre. Ahí todavía no había, en muchos países no había los testes para la transmisión de los donantes, no había regulamiento acerca de esto en ninguna parte y empezar a establecer los protocolos para la validación del sangre coletado o extraído. Y en Francia, en 1994, se organiza efectivamente un sistema de hemovigilancia con un modelo estatal controlado por el Estado, la notificación de carácter obligatorio de todos los efectos adversos de la transfusión. No solo de las transmisiones de infecciones, pero de todos los efectos adversos de la transfusión. Esto es un marco porque a partir de la notificación obligatoria de todos los efectos, se empieza a crear o a calcular o se establece indicadores de hemovigilancia, como la incidencia de los diferentes eventos adversos o reacciones diversas. En este momento, se estaba con un mirar para el receptor, solo para el receptor. Así que las reacciones adversas a la transfusión, el mirar de los grupos de riesgo, el mirar para qué componente, qué tipo de riesgo había para cada tipo de componente transfugido. Al seguimiento, el Reino Unido estableció, dos años después, un sistema de hemovigilancia que se denomina SHOT, para el término en inglés, Serious Hazards of Transfusion, que, diferente del modelo de Francia, era un modelo no gubernamental por asociaciones de profesionales de asociaciones científicas. La notificación era voluntaria de las reacciones de efectos adversos graves de la transfusión. Y ahí, en este momento, empiezan a hacer la clasificación de qué son efectos que se denominan leves o sin mayores complicaciones, los efectos, o se, ah, ah, ok, disculpa porque se cerró mi pantalla acá. Los efectos leves, los efectos moderados, y se empiezan a definir para fines del sistema de hemovigilancia que se considera una reacción de un efecto leve o de grado 1, de grado 2, 3, y las nomenclaturas que van a ser utilizadas por diferentes países, y hay una necesidad que se establece de armonizar estos términos y estos conceptos. Y la iniciativa, en los años 90 todavía, de la Red Europea de Hemovigilancia, que empezó a difundir la cultura de hemovigilancia en Europa, la importancia de tener una armonización de términos, una armonización de la clasificación de los eventos o de las reacciones adversas a la transfusión. Seguinte. Entonces, en los años 2000, se empieza a organizar de forma continental, por la Unión Europea, directivas que empiezan a ampliar el concepto de hemovigilancia, mirando exclusivamente un receptor para un concepto de hemovigilancia, de normas de calidad y seguridad de la sangre y los componentes sanguíneos, para todo el sistema de asistencia hemoterápica y para toda la población. Así que tenemos la Directiva 2002, que establece estas normas de calidad y seguridad, y en la presentación, a las dos semanas, les hablaba la importancia de la hemovigilancia y su estreito relacionamiento con los programas de calidad y la seguridad de pacientes. En 2005, la llamada Directiva de Hemovigilancia, que así se denominó, regula la notificación de la reacción y efectos diversos de transfusión, y establece un otro concepto, se pone ahí un otro concepto fundamental de hemovigilancia, que lo mencioné también en mi presentación anterior, que es la trazabilidad de todos los componentes sanguíneos. Es decir, que no se puede hacer hemovigilancia si no tenemos una regulación de notificación, la notificación con todos los requisitos para se notificar un evento, con normas o con guías armonizados por todos los que van a notificar, y también con un aparato de trazabilidad para que se establezca el fluxo de información, se consiga extraer las informaciones necesarias para concluir una posible, o la sospecha de una posible reacción o efecto adverso de la transfusión. Si no se tienen quesitos de trazabilidad, todas las notificaciones, todas las sospechas de reacción transfusional pueden quedarse nulas, porque vamos a decir al fin que es inconclusivo, porque no se consigue establecer de cuál donante tenemos los componentes, para qué pacientes les fueron los componentes, cuando se tiene, por ejemplo, un donante de repetición, y que se solo converte, se necesita saber la donación anterior, si ya está en ventana o no, y para saber todos los receptores de los hemocomponentes. Y también, al revés, que de un receptor se consiga trazar, por ejemplo, todos los donantes, como se traza un ejemplo de un pool de plaquetas, o en determinadas patologías que las personas reciben centenas de transfusiones en un corto periodo de tiempo, sino que se tiene un mecanismo para saber cada componente, cada bolsa de sangre, de cómo fue todo su proceso, todo su procesamiento hasta llegar al donante. En cambio, más sobresaliente introducido por ambas las directivas, es la obligatoriedad de disponer de un sistema de hemovigilancia en todos los países de la Unión Europea, y el carácter obligatorio de las notificaciones. La red internacional de hemovigilancia, anteriormente mencioné que era la red europea de hemovigilancia, se amplió y se organizó en colaboración con el Working Party en hemovigilancia de la Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea para establecer la estandarización de las definiciones de reacciones y efectos adversos a las transfusiones y complicaciones de la donación. Así que ahí ya están puestos los elementos y todos los objetos de mirar de la hemovigilancia. Si empezamos la hemovigilancia con el mirar del receptor y la evolución de la construcción de la hemovigilancia, en dado momento se tienen herramientas para mirar o se tienen definiciones para la clasificación, la identificación de reacciones y efectos adversos y complicaciones de transfusiones y donaciones. Adelante. En los mismos años 90, un trabajo que es un marco para la cultura de la seguridad fue publicado por James Reason, este autor que no era una persona, era un psicólogo que estaba haciendo un trabajo sobre la cultura de seguridad, sobre organización de, 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 factores de organización, en las organizaciones. Este trabajo es un trabajo que, para todo, para todas las actividades de vigilancia, es una referencia, porque el modelo que, que, que Wison propone para, para, y que fue ampliamente, inicialmente aplicado a la, a la aviación, todos los principios de, 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 de seguridad, y la prevención de accidentes en, en la, la aviación se basea en la teoría de James Reason. Entonces, esta es una referencia del trabajo que es muy, muy, muy interesante. Está acá, siguiente. Y, eh, me imagino que muchos de los, de, 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 conocen el modelo tridimensional de barreras y defensas como un modelo de queso suizo. Entonces, eh, los estándares, los protocolos, la política, todo lo que se establece, eh, para el tema sangre, y se puede hablar de esto para el tema medicamento, para el tema del, de, 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 tecidos, de células, todo lo que se establece para la aviación, también, todos, todos los protocolos para, para una actividad humana, eh, se ponen, eh, 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 normativas y guías para cada una de, una de las etapas del proceso total. ¿Por qué? Decía James Reason que los discos están presentes en todas las actividades, eh, humanas. Todo lo que el ser humano, eh, hace, está sujeto a riesgos y a errores. Y este riesgo puede ser minimizado cuando se establecen barreras. Y esta barrera puede ser, por ejemplo, la obligatoriedad, eh, de, del uso, de código de barra para la identificación de las bolsas de sangre, para que no se despeguen las etiquetas, con, no se cometa errores en transcribir la identificación del donante para bolsa, para no transcribir de forma errónea el tipo sanguíneo, en muchos ejemplos. O, por ejemplo, eh, 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 la exigencia de se hacer los testes, eh, para la, para las doenzas transmisibles por sangre. Esta es una otra barrera. Y si vamos a leer y estudiar las normativas, los guías de los países, las leyes para sangre, identificamos en cada línea una dimensión de una barrera para evitar que los riesgos perpasen. ¿Por qué? Con todos los cuidados no existe ninguna actividad humana que no sea permeada de riesgos. No existe nada en la actividad humana que sea 100% segura. Nada. Hay cosas menos o más seguras, hay cosas que se pueden minimizar los riesgos, pero todavía siempre van a ocurrir. Pero la aviación civil, no tenemos quedas de aviones a cada hora ni a cada día. Y cuando cae un avión, es un evento que se da noticia ampliamente porque no es una cosa corriqueira. No es lo mismo que el número de accidentes de automóviles, por ejemplo. Así que, si se hace un paralelo con la actividad de transfusión, también sabemos que hay riesgos. ¿Qué son? Los riesgos están acá, son latentes, son riesgos potenciales. Las barreras que se establecen no son barreras definitivas. Algunos huecos son fallas activas en estas barreras y algunos huecos son fallas latentes. Algunas cosas es imposible que se ponga una barrera y se tenga una garantía de 100%. Otros, no se sabe, no se conoce el hueco hasta que varios de estos huecos se tornan paralelos y el riesgo que es latente perpasa todos los huecos. Porque si no están paralelos, mira, si el riesgo está aquí y llega a esta barrera y acá no hay un hueco, no va adelante. Pero en algunas situaciones el riesgo perpasa todos los huecos y ahí sí tenemos las pérdidas, que son, por ejemplo, la reacción a diversas, a la donación, la reacción a diversas del receptor, o las pérdidas de los hemocomponentes. Muchas veces las pérdidas pueden ser de naturaleza política. Se puede tener un riesgo, un evento que compromete la credibilidad de todo un sistema de sangre de un país, aunque no tenga habido pérdidas tan importantes puntualmente. Así que los componentes claves, decía James, de la cultura de seguridad es una cultura de información. Y ahí les invito a leer esto haciendo un paralelo con la hemovigilancia. Así que una cultura de seguridad es una cultura de información. Necesita de información para ampliar la seguridad. Que depende de la creación de una cultura de notificación efectiva. Es decir, tenemos que empezar a hablar de los errores, tenemos que empezar a hablar de forma abierta, sin miedo de que errores acontecen, que eventos adversos acontecen. Tenemos que informar a los pacientes de los riesgos de una transfusión, porque muchas veces el paciente puede decidir si está dispuesto a tener ese riesgo, o su familia, o el donante, porque el donante también tiene riesgo cuando va a hacer una donación. Entonces, una cultura de notificación efectiva que se sustenta con una cultura de justicia. Es decir, donde la línea entre, esto tiene que estar puesto en los protocolos, en los guías, donde la línea entre la conducta aceptable e inaceptable está claramente trazada y entendida. O que en una transfusión, o que en una reacción, o que se espera y que es aceptable desde el punto de vista epidemiológico. Si tenemos una incidencia de tres reacciones transfusionales a mil transfusiones, esto es un padrón aceptable o era aceptable en Francia cuando empezó a hacer hemovigilancia. En Brasil ahora estamos haciendo un cálculo que se estima que son cinco por mil transfusiones. Esto es una cosa aceptable. Y cuando este número o esta conducta se modifica, se tiene que hacer un estudio, se tiene que debruzar todos los dados para entender por qué se cambió. Y ahí se hace un arretro o una corrección o medidas correctivas para que el indicador vuelva a lo esperado. Y tiene que estar muy bien puesto que se espere de la conducta de quien prescribe una transfusión, de quien infunde una transfusión, de quien hace una extracción de un donante, de quien procesa los hemocomponentes. Entonces, en Francia, la hemovigilancia empezó por este pequeño pedazo de la cadena transfusional. Empezó con el mirar para los eventos adversos, la reacción a la transfusión. Y fue ampliando para el mirar de todo el proceso de donación, preparación y transfusión con los conceptos de calidad, que lo decía también en mi presentación anterior, que la hemovigilancia es parte integrante de la calidad. Así que la selección del donante, la extracción en verde, la verificación, procesamiento, almacenamiento, todas estas etapas de la cadena transfusional pueden y deben ser monitoreadas por mecanismos de notificación. Por el análisis de estas notificaciones para que se establezcan indicadores aceptables y para que se monitoreen las tendencias en todo el proceso de la cadena, incluso el seguimiento clínico, que muchas veces en el seguimiento de una persona con una transmisión de una infección por transfusión, muchas veces, meses, años después, es que se va a detectar este evento adverso. Así que los conceptos de tipos de eventos adversos se han cambiado y se han consolidado su significado y su definición y ahora utilizamos ampliamente en los sistemas de hemovigilancia eventos adversos que son cada incidente o incidente o estos incidentes pueden lograr llegar a una reacción adversa cuando no son detectadas cuando no son detectadas y la toma de, se baja aquel fluxo de disco que perpasa los huecos y ahí tenemos, por ejemplo, si se detecta que una bolsa está con, es de un tipo sanguíneo que no se adecua al receptor, se puede no instalar esta bolsa de transfusión y ahí evitamos una reacción. O podemos llegar a instalar y se observa tres minutos después, un minuto después, cuando solamente alguna, menos de 15 mililitros de sangre fue transfundido y se interrumpe la transfusión y todavía no se detecta una reacción. O tenemos casos incidentes o casos errores porque todo eso se denomina un error en que se detecta el proceso de la cadena transfusional y no se logra disponibilizar esta sangre para una transfusión. Así que muchas informaciones adicionales fueron aportadas por los sistemas de emo-vigilancia. Les trago aquí el concepto de gravedad, el concepto de imputabilidad, es decir, tenemos que a cada evento adverso, a cada reacción adverso o a cada evento adverso pensar o hacernos el cuestionamiento. Este fenómeno, este efecto que está siendo observado, puede realmente estar vinculado a este procedimiento de transfusión o este procedimiento de donación o no. Así que es muy importante establecer la imputabilidad para que se tenga los grados de posibilidad de un determinado proceso ser responsables por un efecto adverso. La trazabilidad que lo mencioné anteriormente y el concepto de alerta rápida que fue puesto por JAC, por la Sociedad Internacional de la Hemovigilancia, que es un concepto que se está utilizando en muchos sistemas nacionales porque algunas informaciones, todas las informaciones de hemovigilancia de todos los eventos son importantes, pero algunos eventos tienen una repercusión y es una amenaza mayor o más grande para otros pacientes. Por ejemplo, la contaminación bacteriana, un evento de contaminación bacteriana, que si no se bloquean los componentes que todavía no fueron dispensados, se puede tener no solo uno, pero tres, cuatro, cinco personas que reciben hemocomponentes. Y este alerta rápido sería un sistema de comunicación rápida antes mismo de hacerse la notificación, pero cada país establece su mecanismo de alerta rápida para su estado, para el país o para una región como en Europa, que los hemocomponentes pueden circular entre los países. Así que este es un concepto importante que se integró al sistema de hemovigilancia. El siguiente, por favor, estamos en cerca. Entonces, la información generada a través de un sistema nacional de hemovigilancia es clave para introducir los diferentes niveles de cambio necesarios en políticas de transfusión, en estándares de trabajo y yo voy a provocarlo para que cada uno busque ejemplos de cambio necesarios en políticas, en estándares, en procesos de servicio con base en los conocimientos o los dados de hemovigilancia. Por ejemplo, en las políticas, voy a dar un ejemplo de cambio necesarios en la política, cuando en Canadá, por ejemplo, se decidió que el filtro universal sería utilizado en todas las transfusiones y con eso, con esta medida política que sería, no se aceptaría más las transfusiones en el uso del filtro, se reducirá muchísimo la contaminación bacteriana. Una otra cosa es adoptar como una norma que tenga una bolsa satélite para colectar de los primeros, un volumen inicial de la sangre de donantes y con esto también se reduce la contaminación. En cada uno de esos tópicos se puede dar montones de ejemplos. El siguiente, por favor. Entonces, para encerrar, tomamos ahora la definición, después de hablarnos de cómo la hemovigilancia evoluió para la vigilancia de la transmisión de molestias virales por transfusión, para un concepto amplio que abarca calidad, seguridad, prevención en toda la cadena transfusional, así que es un conjunto de procedimientos de vigilancia que abarcan toda la cadena transfusional con el fin de obtener y proporcionar información sobre los eventos adversos que pueden producirse en sus distintas etapas y ahí en todo, tienen que lembrar del flujo, de todo el procesamiento para prevenir su ocurrencia, recurrencia, mejorar la calidad de los procesos y productos y aumentar la seguridad del donante y el receptor. Por favor, el siguiente. Así, algunas referencias, por favor. Seguinte. Y ahí yo concluo le indicando una foto que saqué de la ventana de mi oficina acá en OPS que tenemos un árbol con tucanos, lindísimos. Toda la mañana vienen para comer la frutilla acá de este árbol y estamos teniendo la oficina de movigilancia que son nuestros colegas de Paraguay aquí y saqué una foto a las 9 horas de la mañana, estaba ahí en el hotel, en la oficina, una foto de Brasilia. Sí, porque gracias. Muchísimas gracias, doctora Ginny, qué bonita la foto del tucán y gracias por compartirla. Pues a nombre de todas y todos le doy las gracias por su muy valiosa presentación que viene a complementar la que nos presentó hace dos semanas y ahora quisiera también abrir el espacio para preguntas, para comentarios de nuestros participantes. Alguien por ahí pueden o levantar la manita o pueden escribir en el chat o en la sección de preguntas y respuestas y yo con mucho gusto las puedo ir leyendo. Muy bien, aquí tenemos una pregunta de Beatriz Madoni que dice ¿Qué eventos habría que notificar en el procesamiento? Reacciones en donantes y en receptores tengo claro. A ver, es que no, un momentito doctora Ginny, es que nos la están escribiendo en el chat. Ok. Sí, pues yo creo que básicamente es esa la pregunta. ¿Qué eventos son los que tendrían que notificar en el procesamiento? Ok. En el procesamiento que nosotros llamamos el ciclo de sangre, no sé si está correcto, o la cadena transfusional. Sí, sí, sí. Bueno, estos eventos son, por ejemplo, la liberación del, por ejemplo, en la coleta del donante, la antisepsia inadecuada del local de punción, la ausencia de homogenización de hemocomponentes durante la coleta, errores de entrada y de registro de resultados, errores en la identificación de tubos coletados, errores en la identificación de tubos para análisis recibidos, errores en la realización de los testes de tamizaje, no realización de testes inmunohematológicos. Hay una lista extensísima. En el almacenamiento, por ejemplo, se puede, un evento, la abertura del sistema que tiene que ser cerrado, problemas con la temperatura de los congeladores para almacenamiento de hemocomponentes, que, por ejemplo, si no, si hay una obligatoriedad en la regulación de un país que dice que todos los servicios de hemoterapia productor tienen que tener estabilizadores de energía o, ¿cómo se dice? los geradores de energía para dar autonomía cuando se cierra la energía de fornecimiento de una ciudad, por ejemplo, y si no está en conformidad este gerador de energía, se acaba la energía y no hay un control sobre esto y todo lo que está ahí de hemocomponente se queda a la temperatura que no es la temperatura óptima definida por los protocolos. Esto es un incidente del proceso que tiene que ser reportado, a lo mejor, la definición, si tiene que ser reportado a nivel local o a nivel nacional, va a depender de cómo el sistema de cada país está, pero tiene que ser definido cuáles son los incidentes graves o los cuáles son los incidentes graves que tienen que ser reportados, por ejemplo, a la autoridad sanitaria. Pero, sí, hay muchos, muchos, casi a flores incidentes, es una lista larguísima. Yo tengo ahí en la referencia el acceso al guía para hemovigilancia en Brasil, en Brasil, que tiene, está en portugués por ahora, pero estamos pensando en traducirlo a español, pero está en portugués, y hay todas las etapas y todos los eventos e incidentes que se piensa que pueden ocurrir, si quieren conferir, doctora Beatriz, se puede hacerlo en, ahí está, en el portal de Anvisa, se busca por este guía en marco conceptual. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Jimmy. Por cierto, nos comenta Beatriz, dice, perfecto, nosotros lo tenemos como sistema de notificación de eventos, pero no sabía que se podrían incluir como notificación de hemovigilancia. Muchas gracias. También tenemos un comentario por parte de Clotilde Estrada, que dice, solo quiero felicitar a la doctora y buscar difundir la información acerca de la hemovigilancia para mejorar la seguridad transfusional en todos los países de Latinoamérica. Y también nos menciona Clotilde Estrada el siguiente comentario, la hemovigilancia nos debe servir, como ya bien lo dijo, para perder el miedo a decir los errores para que sirva para todos, sobre todo para prevenirlos. Esto es, esto es, Clotilde, total de acuerdo. Error, errar, es humano. Errar es humano. quien no trabaja, no hace ninguna actividad, no comete errores, pero todas las actividades humanas están, son factibles de errores. Y se reconocer el error para que se cambie, se hagan progreso es fundamental. No se puede tener miedo. y voy a decir que los servicios más bien estructurados, de punta, que tienen toda la certificación internacional, son los que reportan más errores, porque tienen un sistema para reconocer los errores y para hacer los cambios necesarios. Los servicios que no tienen un sistema de calidad no conocen los errores que pasan en la institución. Así que es importante sí, sí, no estar de acuerdo. Muchas gracias, doctora. También fíjese, tengo el comentario aquí de José Baltoano y ahorita en un segundo también le pasaré la palabra a Ángela Zambrano y Angélica Ávila. Bueno, José nos menciona, en el reporte de transfusiones normalmente se envía el informe de una transfusión y en caso de que haya una reacción adversa se envía la bolsa del hemocomponente y luego la pregunta es, ¿sería recomendable la devolución de todas las bolsas sanguíneas haya o no reacción adversa o efecto adverso? Yo entiendo que quiere decir todas las bolsas que fueron transfundidas y que no se observó ningún evento. Todas las bolsas de un paciente o las bolsas que fueron transfundidas en el periodo que ocurrió la, yo no entiendo bien porque son cosas distintas. Una cosa es si se identificó una reacción y la reacción bacteriana por ejemplo que tiene que sacar una amostra de la bolsa o una amostra del paciente para hacer una cultura bacteriana, si esto es fundamental que se devuelva, se envíe para el servicio de hemoterapia. Si se transfundió no hay ninguna sospecha o evidencia de reacción transfusional, el servicio o en las normas de servicio de sangre hay que estar establecido cómo va a ser este descarte, las condiciones de bioseguridad, pero no, no se tiene que devolver al servicio la bolsa transfundida, pero puede ser que en algunos países se establece esto como norma que toda la bolsa transfundida aunque no tenga pasado nada se devuelve para que el descarte se haga por el servicio productor. Ahí son normas de cada país. Muy bien, de hecho, José, añade el siguiente comentario, todas las bolsas que se refiere a todas las bolsas que hayan sido enviadas para transfundir. No, si fueran transfundidas a un paciente o a los pacientes que tuvieron una reacción, sí, se puede enviar porque si se necesita hacer otros exámenes en la bolsa que fue transfundida que tenga un residuo de sangre, sí, pero las otras no. Muy bien, muchas gracias doctora, ahora estaba pendiente una pregunta de Ángela Zambrano, a ver Ángela, usted puede hablar ahora, ¿Ángela nos escucha? Ángela nos escucha? Bueno, pasamos con Angélica Ávila, Angélica ahí nos puede hablar, hola Angélica, Angélica Ávila, ¿no? escuchamos con bastante interferencia, a ver, puede intentar hablar Angélica Ávila, pero ahí la escuchamos, Angélica, sí, muy buenos días, yo no había querido intervenir, de repente estaba buscando el audio, porque no podía escuchar, de repente por eso. Ah, bueno, 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 entonces seguimos adelante, listo, gracias, pero ya, ya, gracias, muy bien, ahora le pasamos la palabra a Lisbeth Zabaleta, a ver, Lisbeth, puede, ahí puede hablar, por favor, Lisbeth, bueno, seguimos, seguimos adelante, ahora le cedemos la palabra a Marco Antonio, que tengo entendido aquí que tiene un comentario, alguna pregunta, sí, adelante Marco, sí, hola Marco, bueno, seguimos, seguimos, adelante, nos comenta Ángela Zambrano en el chat, que dice que tiene dificultades con su micrófono, pero quería solicitarle si es posible que nos faciliten los links de las grabaciones del pasado Webex y desde el día de hoy para divulgar a nuestras autoridades nacionales, por supuesto que les vamos a enviar el link de este webinar, ya que lo tengamos en YouTube y también de los que ya hemos estado compartiendo, así como la presentación de la doctora Ginny. Muy bien, alguna otra, muy bien, aquí tengo un comentario por parte del doctor Armando Cortés y también una pregunta y dice lo siguiente, doctora Newman, muchas gracias, excelente conferencia, quería preguntarle cuáles son las fuentes de información que alimenta el sistema de hemovigilancia en Brasil, ¿realizan rondas de seguridad? ¿existen reportes anónimos? Gracias. Bueno, las fuentes de información son de los servicios de salud del país, los servicios de hemoterapia, los hemocentros productores de hemocomponentes de la industria de hemoderivados, también podemos recibir información de ahí y toda la información está condensada, está centralizada por medio de un sistema web que es online en tiempo real, que todo que quieren notificar, todo que quieren notificar pueden acceder por el website de Anvisa, que es la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria y la coordenadora del Sistema Nacional de Vigilancia de Brasil. Acesando el website se elige el sistema que se llama Notivisa y ahí hay varias posibilidades de acceso para la notificación de todo que dice respecto a productos para la salud como los fármacos, la hemovigilancia, la biovigilancia, la vigilancia de productos para la salud y todas las informaciones llegan ahí al sistema de hemovigilancia. Podemos también sacar informaciones de los sistemas de notificación de molestias transmisibles, que es otra forma de se tener los dados, pero el sistema de hemovigilancia trabaja con los dados, analiza los dados de este sistema Notivisa, que es el sistema formal oficial de Brasil para la notificación. Este sistema no solo tiene acceso para la análisis de las notificaciones, no solo las autoridades federales, pero es un sistema que permite que los agentes de hemovigilancia a nivel municipal, a nivel de estado, puedan mirar y conocer la notificación de su territorio. Así que un visa que coordena el sistema mira los dados y mira notificación a notificación a cada día de todo que llega en el sistema y cada estado o cada municipio puede acompañar la investigación por parte de los servicios, que los servicios que notifican, en la mayoría de las veces hacen su propia investigación con los dados que tiene ahí en el prontuario del paciente, con los dados de la agencia transfusional y todo lo pone en un sistema con una ficha padronizada para todo el país. Perfecto, muchas gracias doctora y aquí la última pregunta por parte de Nueva Cuenta con José Valtodano que dice los componentes que fueron enviados para transfusión pero no utilizados y devueltos al banco de sangre ¿son aceptables para devolver al almacén? Esa es la pregunta y luego nos comenta añade también que dice los controles de temperatura de estos hemocomponentes pueden ser inciertos para el banco en algunos centros y luego dice ¿tendrá la doctora algún criterio que nos pueda compartir? Sí, está previsto yo estoy hablando de la regulamentación de Brasil que es posible que se incorpore al almacenamiento un componente que no fue transfundido pero cada vez más tenemos un mecanismo para transporte tenemos un reglamento específico para transporte de hemocomponentes desde del centro productor hasta el servicio de salud y el retorno si hay necesidad de retorno de este hemocomponente que no fue transfundido a volta al centro productor pero hay criterios muy bien establecidos para que este hemocomponente sea reincorporado al stock de un centro de un centro un banco de sangre hay normas yo bueno podría indicarle la referencia pero no tengo acá de inmediato como hacerlo pero se tiene como como poner en esta presentación no sé lo consultar a Roberto si yo puedo poner la referencia y ahí cuando subir la presentación tienen la referencia o no claro claro si quiere eso ya que terminemos usted lo añade y cuando compartamos la presentación ya va a incluir esos links o esas referencias ok doctor Valdriano así que me comprometo a dar la referencia de la normativa de buenas prácticas de producción de hemocomponentes buenas prácticas de sangre en Brasil que trata ahí de todas las cosas de reintegración de componentes cuando se puede hacer cuando no se puede hacer pero esto es una pregunta importante porque es un riesgo ahí este procedimiento es tiene un riesgo agregado si no se tiene total control de todo proceso de transporte se puede como se va a garantizar que la temperatura estaba mantenida porque cuando sale de banco de sangre muchas veces el banco de sangre pierde el control de componente el regulamento de Brasil pone que la responsabilidad de todo el proceso es de banco de sangre hay que haber un control con un contrato entre el banco y el servicio que transfunde para que se cumplan las normas de seguridad por los servicios que hace la transfusión por entrenamiento de parte de banco de sangre yo voy a poner una referencia de reglamento que tenemos actualmente en Brasil que está en vigor muy bien muchísimas gracias doctora y yo creo que ya con esta pregunta cerramos la sesión pues nuevamente reiterarle el agradecimiento por esta valiosa presentación y también darle las gracias a todos los participantes por habernos acompañado también comentarles que tanto la presentación como la liga o el link para el video de esta sesión yo se las voy a estar compartiendo entre el día de hoy o el día de mañana y los esperamos durante el transcurso de las próximas dos semanas con el siguiente con el siguiente webinar muchas gracias a todos y a todas gracias Roberto Roberto con el siguiente